Además nos gusta mucho él y nos gusta mucho su público lector. Teníamos muchas ganas de que teníais aquí este público un poco intelectual, Macarra, canalla. Así que nosotros también somos un poquito así. Queremos que estemos muy contentos de que estéis aquí, bienvenidos. Y luego conocer a los libreros, que es un privilegio tener estos libreros siempre disponibles para vosotros. Y sin más dilación, pues quiero dar las gracias a los tres. A José Ángel Mañas, que además para mí es emocionante que haya venido hoy, porque su padre es uno de los que más dinero se ha gastado en la cuesta de Moyano. 18.000 libros tiene, ¿no? Su padre. Es acojonante. Entre ellos, primeras ediciones que tenía mi abuelo. Era un cliente de mi abuelo, pero es que estaba aquí todo un santo día. Yo lo conocía desde pequeñita. Y bueno, tu padre es maravilloso. Entonces, bueno, resulta que la vida es así. Soy nieta del Ibero, monto todo esto. Y hoy viene José Ángel, que es el hijo del bibliófilo mayor que ha habido en Moyano los últimos años. Aquí a charlar con Iñaki de los macarras ibéricos, que entre ellos hará mucho macarra madrileño. Así que bueno, también nos gusta mucho la presentación, si así, por el toque que tiene con Madrid, con la urbe, con la cosa urbana, con la ciudad. Y tenemos también con nosotros a... Juanma, el terrible, me encanta. Bienvenido. Bueno, es un honor. Es uno de los macarras que salen los primeros libros de Iñaki. Y bueno, pues va a ser una charla genial en el más importante. ¿No? Interseculares. Sí. Eso es. Así que bueno, sin más dilación, os doy las gracias a cero socios de nuestra organización. Son 20 pavos al año y nos ayudáis en la labor. Podéis hacerlos a través de la web, soydenacuesta.org. Seguidnos, por favor, en las redes sociales. Soy de la Cuesta, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, todo esto. Y doy la palabra a... Ah, perdón, sí, de verdad, se me olvidaba. El libro se puede comprar en la 25, en la 29, en la 8 y en la 30. Hoy, ¿vale? Luego, pues además, Iñaki, a lo mejor os lo puede firmar. Así que nada, voy a dar la palabra a Tomás de Acal. Gracias a ellos hemos hecho esta presentación. Hemos colaborado juntos y es un placerazo. Así que enhorabuena también por esa labor, que llevan 50 años, ¿no? Enhorabuena, feliz cumpleaños y adelante. Gracias. Gracias. Bueno, para no alargar, aquí ya lo que realmente hemos venido todos, que es escucharles a ellos, simplemente agradeceros a todos que estéis aquí en este día tan extraordinariamente caluroso. Cuando uno planea esas cosas, nunca tiene en mente qué calor va a hacer. Para mí es un privilegio. Un privilegio, evidentemente, esto es la costa de Moyano. Es la primera vez que hacemos esto en la costa de Moyano y que lo hagamos además en el año en el que es nuestro cumpleaños, 50 años de vida editorial, que no es muy habitual en España y menos que sean 50 años en los que seguimos siendo una editorial independiente. Creo que de las editoriales que se fundaron en aquellas décadas, prácticamente no queda ninguna independiente, muy poquitas. O sea, la gran mayoría están ya todas integradas en grandes grupos editoriales, que para nosotros es un privilegio. Cuando uno se imagina su labor intelectual, editorial, que evidentemente al principio, cuando empieza a trabajar en este editorial, se la imagina así como muy elevada, se imagina su despacho con paredes de madera y una chimenea y un perro ahí y fumando. Yo no fumo, pero te imaginas fumando porque pipa, pipa, claro, y corrigiendo con un lápiz de color rojo. Ojalá fuera eso. No se parece en nada. Es una cosa más de apagar fuegos, de intentar llegar a todo y de sobrevivir editorialmente hablando. De eso podría hablar José Ángel, que nos ha convertido recientemente en una razón literaria. Ha convertido a Cali incluso en una razón literaria. Bueno, para mí es un privilegio. Agradeceros a todos que estéis aquí. Agradeceros a los tres que estéis aquí. Iñaki, yo, nada que no te haya dicho, yo me enamoré de Macarra, es la verdad, me enamoré de Macarra Sintasiculares. Creo que como todos los que nos hemos acercado a ese libro, en algún momento del libro incluso nos vimos, nos reconocimos o reconocimos a alguien con quien habíamos tratado. En el caso de Macarra Sintasiculares, yo incluso me encontré hasta con mi instituto. Pues tal, dije, ostras, pues sí que... Sí, luego pensé y dije, sí, sí, tiene sentido que estuviera ahí el instituto y tiene... Yo creo que esa ni siquiera te lo había dicho. Sí, bueno. Hablas del instituto porque varios de tus entrevistados fueron incluso hasta compañeros míos. Entonces, yo me enamoré de ese libro. A partir de ahí, la relación con Iñaki es todo lo peculiar que puede ser la relación con Iñaki porque Iñaki es 100% peculiar. Solo él podría hacer esos libros como los hace, solo él podría intervenir en esos libros y solo él es capaz de reunir esos relatos y darles lo que tradicionalmente nos ha dado, que es dignidad, enorme dignidad, es decir, enorme dignidad y convertirlos en parte de nuestra trayectoria cultural, no trayectoria cultural, que en pocas ocasiones hemos reivindicado en serio, más allá de lo peculiar, más allá de lo seréxido, en serio. Iñaki lo hace. Yo, la verdad, que agradecértelo, agradecerte el libro, agradecerte el anterior, agradecerte los que vengan y agradecerte a todos los que estéis aquí. que la presentación sirva para invitar a la lectura, a leerlo, a comprarlo, es importante y mil gracias a todos. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a Lara, que tengo un índice con ella, pero, a ver, yo, a estar aquí, muchas gracias a tomar la invitación y muchas gracias, pues sobre todo, a vosotros por haberos acercado en esta mañana calurosa, pues a estar aquí, ¿no? Entonces, yo voy a, vamos a hablar de macarras ibéricos, pero sí que me gustaría arrancar hablando un poquito de la trayectoria que lleva Iñaki, ¿vale? Iñaki lleva publicados ocho ensayos, de los cuales yo he oído siete y son ensayos que ya van a ser difíciles de resumir en su conjunto, empieza a ser una obra vasta, pero, yo os puedo decir que hay una serie de temas recurrentes, ¿vale? de obsesiones que uno reconoce en cuanto empieza a finalizarse con la obra de Iñaki. Entonces, la primera yo diría que es la vida. Iñaki es muy muy nitsiaco, o que era, bueno, dejaste una especialocentropía y un hombre muy leído, pero ya sabéis que Nietzsche lo que ensalza es lo que él llama lo dionisiaco, lo vital, pues frente a lo apolíneo, lo que considera mórbido. Iñaki hace eso y si cogeis, por ejemplo, un punto de los tiempos, él selecciona una serie de... ¿Me estáis oyendo? ¿Se va? A ver, igual cojo el... me quito... Vale, monstruo, pero me quito esto, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, ¿ahora me oís mejor? Sí. Vale, bueno, pues estamos sin los tiempos, lo que hace es, digamos, que selecciona una serie de biografías de gente que considera que son sintomáticos de una época y son gente como Charles Manson, Eddie Bunker, Ulrike Meinhoff y la verdad es que lo que tienen todos en común es una desmedida, una vitalidad desenfrenada, ¿vale? Tan desenfrenada, tan salvaje que al final la sociedad pues les tiene que poner bridas para protegerse, ¿vale? Protegerse de esa energía. Entonces, esta vida, o sea, Inaki es un gran atalí de esta vida. Más obsesiones que tienes, la violencia, demás cosas, no, la acción, la acción, hablando, esos de los libros que más me gustan a mí que es Autoayuda a martillazos, ¿vale? Yo creo que es tu ensayo más intimista. ¿Cómo ser feliz a martillazos? ¿Cómo ser feliz? Perdona, ¿Cómo ser feliz a martillazos? ¿Vale? Que es un libro que no sé si yo te ayudo, antiayuda, pero bueno. Entonces, ¿Cómo ser feliz a martillazos? Digamos que ahí tiene algo bastante de obra confesional entre líneas y hay un momento en el que habla de Inaki de que ha tenido una depresión de caballo siendo joven. Él siempre dice que la única receta que ha encontrado para salir de ese agujero negro es la acción. Entonces, habla mucho de la, ensalza mucho la acción como terapia, como necesidad. ¿Vale? Luego está la violencia, la violencia que de alguna manera está muy vinculada al interior, está muy vinculada a la vida. O sea, la vida, igual que necesitas destruir para crear, ¿Vale? Pues al vivir necesariamente infringes violencia en tu entorno, ¿no? O sea, como seres humanos al vivir, pues dañamos. Es decir, haces violencia a tu entorno humano, al entorno biológico, al entorno animal, hasta el entorno geológico. Cuando nos ponemos movemos hasta montañas, ¿no? ese vivir, o sea, digamos, que dentro de ese dañar necesario, digamos, la única moralidad posible ahí es, bueno, pues dañar lo menos posible. En esa violencia, digamos, que la focaliza, focaliza mucho en la violencia callejera, ¿Vale? Que es el tipo de violencia que yo creo que como cualquier persona que tiene calle, que ha vivido, pues ha presenciado y la ha convertido un poco en su tema de estudio principal, ¿no? Y ahí llegamos a su sesión con los macarras. Los macarras es, igual que yo me moriré y tendré pegado a mí la palabra cronel en mi hígado, pues Iñaki tendrá en su mortaja la palabra macarras. Lo ha convertido en su territorio, bueno, él ha visto la importancia que tenía la cultura de Macarra, la figura de los macarras, ha reflexionado sobre ello y la verdad es que ha sacado algo muy extraordinario, ¿no? Entonces, antes hemos hablado, es verdad, que el gran libro más conocido hasta ahora es Macarras interseculares, ¿vale? Y lo que hace, lo que arranca en Macarras y de alguna manera Macarras y Bacon con lo que continúa es esta, es una, bueno, es digamos que la intrahistoria, ¿vale? La historia de los barrios, la historia de los barrios y a través de esos, es una historia que a través de esos testimonios de gente como Iñaki, ahora veremos a Juan Valterrible, pues ha recuperado, bueno, una historia que estaba en la tradición oral y como ha dicho Tomás, no se habría perdido, ¿vale? Entonces, de alguna manera lo que ha conseguido es, lo que está haciendo con sus libros es escribiendo una historia popular de la España reciente, ¿vale? Entonces, Macarras interseculares estaba muy centrado en Madrid, especialmente, y Macarras ibéricos lo que hacemos es, nos salimos, nos salimos y ya hablamos del macarreo en Coruña, en Bilbao, en Barcelona, en Valencia y en Sevilla, ¿vale? Entonces, si los Macarras son los preferidos, los personajes preferidos de Iñaki, yo creo que si rascáis un poquito os dais cuenta del Macarras que tiene dentro, lo que él más odia son los horteras, los horteras son un poco su bestia negra, los horteras, él entiende que son gente que maneja mal unos códigos de elegancia que no controla, él entiende que reniegan de alguna manera un poco de su origen de clase o posibilidad especial en ese sentido, a lo mejor exagero un poco, pero vamos, sí que se ve que tiene una cierta fobia y entiende que son gente que no, digamos que tiene una, hace un alarde un poco sacio de elegancia. Entonces, un poco la bestia negra y otra obsesión suya para terminar, ya tampoco voy a hablar de Estados Unidos, es verdad que él entiende que Estados Unidos es un poco la punta de lanza de la modernidad, es un poco la metrópolis de Occidente, es el país donde arranca casi todo lo que luego acaba en la colonia, ya lo hay que considerarse ahora mismo una especie de colonia norteamericana y es verdad que tiene tendencia a cada vez que le gusta un tema buscarlo allí. Por ejemplo, cuando Macarras interseculares va y se interesa por la violencia entre las gangs neoyorquinas y algerinas y luego vuelve, ahí va y ven entre esos dos países y lo que sí que es cierto es que Macarras ibéricos sí que le prestan más atención y esto me gusta a esa faceta de la cultura Macarril más intrínseca, más propiamente española, ¿vale? Es quizá el rollo kinky y quizá el dentro de las tribus urbana los bacalas y a mí esa faceta me gusta cuando vaya criándose allí. Pero de alguna manera esto es un poco el cogollo del pensamiento de Iñaki y de ahí llegamos de alguna manera a Macarras ibéricos. Yo ya voy siguiendo ya le sigo libro a libro y es raro que yo siga un tío libro a libro pero que sí que me encuentro entiendo perfectamente a dónde le ha llevado su trabajo de campo en la antropología entiendo esa fascinación por la realidad por esta realidad Macarril pero al mismo tiempo veo que hay una contradicción entre esa esa atracción por este universo callejero y luego la fascinación que tiene por el pensamiento más abstracto y más duro ¿vale? Yo siempre le digo y se lo repito que es muy difícil ser al mismo tiempo Hunter Thompson y canta ¿vale? Está un poco en eso y es verdad que a mí la curiosidad que tengo es estoy diciendo cómo saldrá esto es decir porque claro si se ve absorbido por la realidad entonces perderá un poco esa capacidad de análisis filosófico de altura que yo creo que es con lo que está marcando muchas diferencias con otros coetáneos suyos pero al mismo tiempo si se encierra y pierde un poco este contacto con esta vida callejera y canalla y muy candente y muy actual pues claro es otra parte muy significativa diva Iñaki Domínguez entonces yo veo esa tensión entre esas dos cosas y mi curiosidad es ver por dónde va a ir cómo la va a acabar resolviendo y nada para terminar ya solo quiero decir que este hombre es ahora mismo yo creo que es de los pensadores españoles más más originales y más y más punzantes en ese momento y yo creo que si mantiene el nivel de estos ensayos que estos ocho ensayos que ha publicado hay uno que todavía no ha costado a nivel vamos yo creo que será uno de los grandes autores de las letras españolas entonces sin más pues ya vamos a ver qué nos cuenta de Macarras Iñaki la escuchamos y nada muchas gracias por estar aquí muchas gracias por esas palabras muchas gracias a todos por haber venido aquí hoy que hace mucho calor aunque yo estoy bastante bien y bueno ahora es que no sé muy bien hablar en público y tal pero bueno ya soy mayor y yo creo que más o menos algo de templanza tengo más que cuando era más joven y bueno quería dar las gracias a la Cuesta Moyano a la Cuesta también por habernos invitado aquí me gusta mucho estar aquí hoy es un placer y un orgullo y bueno primero también dar las gracias a José Ángel por venir aquí hoy que la verdad es que yo hace muchos años vivía aquí cerca en el retiro y siempre recordaré cómo mi hermano tenía un libro que mi hermano apenas leía en esos años cuando yo no sé qué tendría 13 años 14 años y tenía un libro en la cama que era con un accidente naranja de Andy Warhol que aparecía pues un accidente real con un filtro naranja entonces me pregunté qué era ese libro y me decía que era historia del cronel entonces me hablaba de que era un libro que a todo el mundo le gustaba mucho a todos los adolescentes y jóvenes y que salía la vía láctea que yo no sabía lo que era que salían personajes reales de Madrid y eso era algo que había conectado muy bien con los jóvenes de Madrid de esos años y en ese sentido para mí siempre fue leí el libro y me gustó muchísimo a mí la película también me gustó que José Ángel a veces dice que tiene algunas pegas que poner pero a mí la película es de las pocas de cine español que me gusta porque normalmente el cine español tiende en mi opinión a ser un poco un poco pretencioso para mi gusto para los gustos colores y entonces en cambio esta película es una película para mí directa de acción y muy divertida y me gustó mucho entonces bueno me parece que es un libro que es una referencia para mí un hito también hay que tener en cuenta que luego José Ángel y yo compartimos cosas en común también que escribimos muy rápido también porque José Ángel tiene más de 40 libros escritos publicados desde cuantos años desde el 94 o sea que son muchísimos libros o sea que también ahí compartimos algo y trabajamos mucho o muchas ruedas algo tenemos en común también ahí de ansiedad o alguna cosa curiosa que está muy bien yo siempre vivo muy ansioso o sea que a mí me viene es mejor ser ansioso escribiendo libros que bebiendo copas en el botellón porque mis amigos siempre se quejaban de que eres un ansias y me bebía la copa más rápido que ellos y nada y la verdad es que muy orgulloso y contento de que ha venido José Ángel que además comparte conmigo esa visión también en el ámbito tan concreto que es poner la lupa poner la lupa en cosas reales en cosas de infrahistoria cosas que tú conoces de primera mano y eso me parece que es una de las razones por la que la historia de Croner fue tan exitoso por ese mirar con lupa y ser hiperrealista y tocar cosas que tú conoces y que muchos otros conocen de tu alrededor a mí me parece que eso compartimos sin duda esa forma de ver o sea, creo que el instinto a la hora de escribir MacArthur Interseculares es muy similar a la hora de escribir la historia de Croner eso de fijar y registrar cosas que son vivencias cotidianas digamos de todos nosotros ¿no? y bueno luego aquí estamos con Juan Malterrible que es una auténtica leyenda del Madrid de los 80 de la movida y tal se supone que iba a venir hoy aquí mi amigo Wolfrank de los Color Power pero ya la segunda vez que me deja tirado porque bueno no sé qué problema tenía pero vamos es un tipo también muy majo es una pena que me haya venido yo pensaba había invitado también a Juan Malterrible y había pensado que se subiese aún así a hablar también y bueno el libro Macarras Ibéricos pues es de algún modo una especie de segunda parte de Macarras Interseculares o un libro en la misma serie digamos en realidad Macarras Interseculares es un libro que trata son los 70 son los 80 los 90 pero quizás los 80 y los 90 son los años que más refleja Macarras Interseculares creo que también es interesante recuperar los 90 estamos hartos de los 80 un poco y los 90 yo los he vivido entonces los 90 tienen cosas muy interesantes yo creo que no se han explotado en absoluto muy poco y ahí hay un nicho importante para empezar a tirar también el mundo audiovisual a no ser que empiecen a hacer solo movidas de Rocío y la mujer de Cristiano Ronaldo pero porque yo tenía la esperanza de que Netflix y todo se iban a traer aquí el true crime bueno de calidad de Estados Unidos y aquí parece que lo están degradando para convertirlo en Rocío y a mí Rocío me da igual y me interesa en absoluto y la mujer de Cristiano Ronaldo muchísimo menos es lamentable pero bueno entonces bueno pues este libro pues se trata de salir de Madrid y tocar a pesar de que Madrid tiene mucho problema de nuevo tocar pues otras ciudades hablar de los orígenes del cine kinky el cine de explotación de Ignacio Quino en Barcelona y bueno es ciudadana de Barcelona antes de los años 70 antes de los 80 que era nació bastante Macarra de hecho luego también gente que ha trabajado en el cine kinky gente que ha trabajado en Peros Callejeros gente que ha trabajado en las películas de la iglesia eso me parece muy interesante se dice que se ha escrito mucho sobre cine kinky sinceramente creo que es un tema que se habla mucho pero que no es efectivo yo no lo conozco ningún libro sobre cine kinky no hay artista es una exposición que hicieron a Casa Atendida y el libro exacto es una exposición pero no es un libro no es la guía pero bueno de cine kinky hay poco es raro o sea para ser un tema tan que todo el mundo conoce que tanta gente le gusta bueno es mentira el que es mentira que le gusta a la gente el cine kinky a la gente le gusta el cine del esticio puede ser pero mucha gente habla de cine kinky es como que hay fans de kinky en muchos sitios y me parece que incluso los jóvenes yo estuve el otro día en un concierto de Beck y me sorprendió que toda la gente era de 40 para arriba en cambio mira a esa chica joven y conoce cine kinky con el tap se arreglita y hay interés por lo kinky un bici no sé qué viendo trapero entra en ese rollo es neo kinky porque sí que hay un cierto interés en la estética de tangar pero es estética neo kinky de alguna manera entonces sí que hay está un poquito está en boca sí hay que tener en cuenta también que el cine kinky o sea perros callejeros no sé si tenía un es de las películas más taquilleras de ese año del 77 se estrenó el hoy de la iglesia lo vi ayer en una entrevista con está en youtube supongo si la queréis ver con escotado y tal y dice que la película del pico era la película más taquillera del 83 pero que eso es la leche eso es la más taquillera de España eso no ya es que tenga cierto éxito ojalá mi libro fuese más taquillero del año o sea que realmente el kinky ya entonces era casi mainstream digamos en términos de consumo que era una posición aparte de cine explotación contraria totalmente a lo que es la actualidad ahora mismo estamos ser guay es ser virtuoso y moralista en esos años ser guay era ir contra el sistema ir contra la policía contra los señores mayores y contra contra los establecidos las normas morales y de hecho por eso tiene explotación a sexo droga violencia etcétera y pone una anécdota muy bonita en el libro muy interesante en el libro que habla de que pagaban a estos kinkis que eran kinkis de verdad si veis de pisa a pisa eran todos y les pagaban con heroína heroína o sea que significa cómo han cambiado los tiempos y cómo efectivamente les gustaba a toda esta gente que le jeta los de la iglesia les gustaba sacar esa realidad a escena pero bueno y esa fascinación con los lumpen o con la imaginación ha sido algo que ha existido yo creo que desde siempre los propios bohemios siempre lo digo se llamaban bohemios porque se decía que imitaban a los gitanos que se supone que venían de bohemios esa idea de la clase media que quiere ser cool sin que existiese la palabra cool que no querían ser hijos de notarios y ser unos sosos y aburridos y entonces buscaban ser los mamolones y entonces era pues no tener un pavo drogarse emborracharse deprimirse porque al final eso es deprimente y entonces eran bohemios porque eso imitaban a los gitanos entonces ahora pues tenemos ese fenómeno también los hipster eran lo mismo los hipster eran blancos de clase media en un país con una economía apoyante como Estados Unidos que querían imitar a los negros porque los negros pues eran realmente los que se diferenciaban del resto y eran los que molaban y hip se dice que puede venir de una palabra del world of africano de un pueblo africano que significa tener los ojos abiertos entonces el hip es el que tiene los ojos abiertos de los hipster vienen los hippies o sea que toda la tradición cool digamos guay molona alternativa viene de intentar imitar a los negros a los marginales se han imaginado y ahora pues después de este cine realista que a mi es lo que más me gusta pues me gusta mucho la idea de emplear actores amater que hacía el cine king y tal el realismo el hiperrealismo me gusta mucho y eso es muy hiperrealista que es casi un valor documental pero ahora pues tenemos otra vez pues el rollo Zetagana y Rosalía que yo no me meto con ellos pero siempre los nombro porque bueno hacen una exaltación digamos de la estética Choni que la estética Choni sería una estética de la pobreza y que yo no sé si es una manera que se podría interpretar en términos marxistas como una especie de ideología estética que te dice que es el pobre mola así que vete adoptando y vete preparando porque aquí yo me voy a forrar y tú te vas a quedar pobre así que ponte córdate el pelo como un king y empieza a trabajar el king y elismo entonces eso es lo que es yo creo que es el discurso estético y ahora está pasando Zetagana al más de arroyo ya a la mierda no, no, no pero si no se está pasando el rollo ya este ¿cómo se llama esto? como ya con el bigotillo hay fachilla castizo pero aún sí, castizo total pero hay otros nombres que no me sale ahora que pues si Neorrancio sería una manera también una relación este muy fari muy fari exactamente hay más palabras para decirlo que sí un rollo fari es como los bijis yo empecé ríéndome de ellos y me acabaron flipando pues empiezo riéndote de los de los de fari acabo gustando dejado con los chabales camele que a mí me parece una frase un eslogan estupendo y bueno entonces voy a presentar a Juanma Juanma es Juanma el Terrible antes no que habla un poquito que se habla de Barcelona pero en el libro aparece también Coruña aparece también Valencia aparece también Sevilla aparece Bilbao yo quería saber tenías un plan al decidir cada uno o sea cómo has llegado a esos cómo has hecho esa selección y cómo seleccionas un poco a tus a la gente que habla que te cuenta esas cosas vale y luego ahora pasamos por supuesto Macarney opera a base de olfato para mí es decir yo de chaval ya tenía esa fascinación un poco ¿quién es ese? el Benji el Aprocte el Benji o el por los Madrid Bandas que eran unos que paraban ahí y eran pues como unos raperos multiculturales muy malotes porque paraban en Malasaña entonces eso es el olfato que todos tienen porque son los mitos caijeres a mí se me fascinaba de los mitos caijeres entonces nunca elijo a nadie que no es un minun y siempre es alguien que tiene una especie de forma parte de la oralidad y de la metodología urbana eso para empezar que eso es lo que la gente reproduce no, este es el Juan Malterrible este no es el... entonces empiezan incluso a distorsionar las hazañas y las cosas de estas personas entonces eso es lo que me interesaba primero y en este segundo libro pues lo mismo parecido y luego dirigirte a grandes urbes en general que es donde Macarra prospera digamos y tanto Bilbao sobre todo Bilbao Madrid y Barcelona pues son tres ciudades que tenían una industria y que atrajeron muchos inmigrantes del entorno rural o de pequeñas provincias y se crearon grandes barrios de chabolas y de casas que fabricaban ellos mismos ¿no? entonces esos tres ciudades son muy importantes y luego bueno el barrio de la mina que es muy parecido a bueno el barrio perdón las tres mil viviendas que es muy parecido a la mina en el sentido de que pues fueron construidos en la misma época y con un mismo modelo y bueno y eso era importante y luego también pues Coluña tiene importancia sobre todo por la droga por la ruta de la droga y bueno también estoy muy orgulloso de haber hablado con con un policía con un policía exactamente eso me ha gustado mucho es que además del rollo Macarra es verdad que le metes el rollo de la droga que está muy pegado al universo Macarra y es verdad que tiene un puntito esta novela que quizás o sea es verdad que Macarra es intersectorial que será puramente la experiencia vital de esta gente bueno sí que había drogas pero más como consumidores y aquí te pasas del otro lado con el policía y empiezas a entender o sea tiene un puntito también fariña o sea que empiezas a entender esas cosas que todos sabemos más o menos pero pues luego con fariña así joder y de repente ubica caricia y ya entiendes muchas cosas que tú habías oído y de repente las ves plasmadas pasa un poquito con esto a mí o sea ver tu policía te explica cómo lucha cómo arranca o sea al principio no tenían ni puta idea cómo las pastillas estos pastillas estos chavales se reían de ellos de los policías mira estas pastillas son para todos algo así esto es para cantar mira si no hay una pastilla se pone a cantar una jota el policía ahí como de buen rollito y claro el pedo que te caga porque era pastilla y de esa época era de muy buena calidad y que eran grandes y que eran muy caras pues pues esas pastillas se vio a pear un pedo de ese pobre haciendo la broma del policía eso pasaba mucho así también lo dicen macarras interseculares entonces estos libros te dan una comprensión de cosas que vais oyendo y que habéis ido oyendo un poco ha dicho Tomás y de repente coño está ahí está ahí lo tienes y lo tienes de completo entonces son libros francamente tremendamente enriquecedores o sea yo a eso a mí me han encabado como a todos estamos todos enamorados de esto porque esto es esto es único quiero decir esto es ha recogido unas cosas y eso vale y eso quizás ahora hablamos de algo de y nada Juan Malterrible pues yo haciendo mi investigación ya debí poner algo en en Facebook que eso es una técnica que se funciona muy bien quiero hablar con Dundun Pacheco y alguien me consiguió el número de Dundun Pacheco cuando no sabes qué hacer preguntas te pueden ayudar entonces no sé si busqué nombres por Facebook y claro muchos de ellos eran gente que yo había oferteado de mi época que había oído hablar pero cuando hay otras épocas previas pues descubrí a Dundun Pacheco a través de Alberto García Lís y más gente Los Ojos Negros descubrí a La Panda del Moco que eran unos pijos que hacían Full Contact que es fascinante que son como los Cobra Kai de Karate Kid pero antes de Karate Kid y en España y luego descubrí a Juan Malterrible y Juan Malterrible me lo recomendó un amigo que me puso un privado y me dijo mi tía me habla siempre de Juan Malterrible no sé qué es Juan Malterrible era un tío muy mítico un rocker uno de los primeros rockers de Madrid cuando no todo el mundo era moderno y tal y claro para mí rockers era como una cosa de los años 50 pero los rockers en los años 80 y finales 70 pues era una cosa muy moderna aquí en España y bueno y entonces Juan Malterrible pues de hecho fue el primer jefe de seguridad de la Sala Sol que es una historia que me gusta mucho que la Sala Sol cuando abrió en 1979 pues él es el primer jefe de la Sala Sol había rockers siempre en la puerta unos tíos con estética rocker que realmente a través de él seguían trabajando otra gente que él a través de sus amigos y siguen creo que hoy en día trabajando rockers en la puerta de Sibes ¿verdad? y nada cuéntanos esa historia ¿con qué te metiste a ser portero del Sol? yo aquí quiero decir que para mí es muy impactante porque también no he oído hablar de él que depende de verle físicamente eso que es alguien legendario que aparece aquí con la concreción y que es un placer así que Juan muchas gracias el placer es mío de conocerte personalmente nosotros trabajábamos de seguridad yo empecé como buscador de hecho Elio Guzmán tuve la suerte de conocer al mundo Pacheco y Elio Guzmán era el seleccionador nacional de Boseo lo que ocurre es que cuando recibí los primeros guantazos dije esto no es lo mío me pasa acá es que mi cara tiene que ser bella y tal entonces trabajábamos en el proctor de Madrid en conciertos veradas de Boseo y luego nos acercábamos al sol andando en aquella época no había tantos huevos como ahora en aquella época a pesar de la convulsión que había en Madrid era mucho más tranquilo y menos violento que ahora y nos íbamos andando tranquilamente contándonos las anegrupas hasta el sol hubo un par de incidentes y nosotros por acto reflejo intervinimos un día estábamos súper pautérrimos ya que no nos habían pagado y estábamos ahí con un par de miseras de ruta compartiendo entre todos y llega Emilio Almetre con una bandeja de cava lo cual me encantó porque se perdió un vínico los productos españoles y el cava ya que nos duela es un producto español aunque esté en Cataluña y lo digo por mis amigos españoles que son propietarios de Udegas en el Penedes entonces vino con una botella de cava con unas bandejas de canapés y dije a Emilio perdona creo que hay una confusión nosotros hemos fluido esto y nos dijo no, no eso os invitamos por agradeceros las intervenciones que habéis tenido últimamente que habéis habitado que fueran mayores explicamos que nosotros cuando íbamos a los sitios cogíamos nuestras novias nos iban a buscar al final del trabajo nos iban a tomar las copas allí y luego para casita y entonces al raíz de ahí nos propusieron trabajar una cosa muy buena que han tenido los dos en sus respectivos libros y más me centro en el de Iñaki porque es el que conozco en la calle más es que han ido directamente al personaje lo han hecho lo que han pecado muchísima gente que ha tenido mucho bombo y platillo publicitariamente pero que han bebido de fuentes contaminadas y los datos que dan en esos libros son datos no solamente erróneos son datos falsos sin embargo tanto uno como otro los personajes que sacan y los sitios que sacan los ubican en las épocas exactas y no mezclan porque había gente co-italio pero no pertenecían a lo mismo y eso creo que ha sido un acierto y por eso nadie daba ni un duro cuando Iñaki sacó macarras interseculares nadie daba ni un duro incluso hubo mofas y claro cuando vieron que la entre paréntesis llamada de comillas pero esa seria se vuelca y le vuelve por rato los primeros medios se le rifan se pegan por él oye que yo te doy algo que yo te doy esto que yo te pongo una botella de whisky más que no lo de robo que es mal que con entonces aquí ocurre algo y no ocurre ni más ni menos que hay gente que verdaderamente tienen curiosidad por saber cómo fue realmente aquella aquella época y hay gente que se ha preocupado en venir con un brillante futuro y gente joven pues como por ejemplo una modelo y afric Eva Quintana que se ha preocupado ha dejado un tema de una sesión fotográfica porque tenía verdadero interés en venir en ver a estos personajes y es una persona que que le da mucho que hablar y yo creo que que lo que necesitamos es muchísima más gente que escriba como ellos que no se saque las cosas de la manga yo me he permitido el lujo de decir en un programa en Tinefonte de Madrid una persona que presentaba su libro y me daba como el primer Ateneo de Madrid el de Centro Mantuano y yo ya me miré y dije no, no estás en un grosor querido el primero no he estado allí el primero fue la escuela después pasó a la Galería del Saco y el último fue que se ocupó que era el de Centro Mantuano que era una escuela de mando de la entonces llamada Oje y tal pues en el libro todo aquel que me da el libro y tal basado en hechos falsos pensará que el Ateneo era ahí y desgraciadamente esto ocurre con todo ocurre con la historia hay gente que lee cosas pero lee en algo que alguien se ha sacado de la manga o que ha oído por ahí pero que no ha comprobado no ha condejado ni en hembriotecas ni mucho menos se ha permitido el perder el tiempo sacarse el carnet de investigador para venir a la biblioteca nacional y comprobarlo y ya me ha permitido el lujo de se supone autoridad para catedráticos que el Señor omite esto con lo cual está en